¿Cómo estás? Buen día. Qué bueno que te quedas con nosotros. Es jueves y para este día, hoy que es 3 de diciembre, les queremos invitar a los papás y a las mamás que están muy listos y siempre nos siguen con esta guía que hacemos y estos recorridos hacia la Feria Internacional del Libro, incluso sabiendo que ustedes se encuentran en otras ciudades del mundo y que por supuesto, pues, nos escuchan, yo sé, celosos de que nosotros tenemos muy cerca una feria como esta. Pero espero que les motivemos lo suficiente como para que busquen en la ciudad en la que viven los espacios en donde se hace este tipo de fiesta de los libros. Muchas veces es la biblioteca que tienes cercana a casa, la biblioteca del colegio de los hijos. Hay muy entusiastas comunidades educativas formadas por maestros y papás y por supuesto niños y jóvenes en los que el libro y la lectura y las historias y toda la magia de las palabras corre durante todo el año con diferentes actividades. Entonces, yo te invito a que esto sea solo una antojadita de lo que puedes hacer, incluso en casa. Yo soy de las creyentes que en nuestro hogar, con nuestros hijos, con los nietos, los abuelos, con los hermanos, incluso siendo jóvenes o adultos, podemos generar el clima de ser lectores, pero por placer. Entonces, si bien la mamá toma su libro de cocina para checar la receta y papá está leyendo el diario o viceversa, al papá que le gusta cocinar está checando ahí sus recetas en el YouTube, pero también tiene sus anotaciones en un recetario. Las mamás que leen el diario día con día, los jóvenes que por supuesto hacen su tarea y a veces solo tenemos este asunto de las letras y los libros asociado a la escuela, ¿no? Que creo que nuestra labor como padres está justo ir sacándolo de ahí o dejando por un lado la escuela, los libros, la palabra, la escritura, pero llevándolo a casa, a esos ambientes que son cálidos, que son cotidianos, que bien puede ser en la cocina cuando estás leyendo un libro o en el baño, ¿verdad? Están los que tienen este hábito o antes de dormir o despertándose, en fin, espero que haya libros en tu casa, que eso es primordial. Y yo quiero dedicar este programa justo a eso, a ofrecerte, si me lo permites, algunas recomendaciones, ideas, sugerencias, más que nada, para fomentar el placer de leer, alimentar el deseo de leer para niñas y niños. Y en el que, por supuesto, puede venir esta interesante reflexión, lluvia de ideas para todos, en donde puede caber, pues, este tipo de, ¿cómo decirlo?, juegos, actividades, dinámicas, que vamos inventando y algunas que ya están dichas o escritas por alguien y las reproducimos en casa. No sé, se me ocurre que, por ejemplo, para los bebés, ahora ya puedes encontrar libros para bebés, ya puedes ir a la fil y comprar libros para bebés de tela, de plástico, que se pueden meter al baño, a la bañera, que los puedes limpiar porque el bebé ahí le embarró un poco de su papilla y no pasa nada. Los puedes incluso meter a la lavadora. Bueno, ¿de qué dinámicas se trataría cuando tienes un bebé? Tú puedes hacerle a tu bebé un libro. Sí, las abuelas que todavía recuerdan y que han pasado a sus hijos o hijas, tras esta generación, la habilidad de bordar o de coser a máquina o de coser con hilo, pueden generar una dinámica de un libro de tela sencillo o complejo, como lo quieras, de dos o tres páginas o de veinte, ¿verdad?, en el que le puedas bordar, en el que le puedas pegar incluso algunos retazos de tela, hacer un libro para estimulación temprana para los bebés. Esa me parece que es una de las actividades más simples, divertidas para los adultos, porque no se trata de que el bebé haga su libro, aunque conforme va creciendo, también los niños y niñas pueden participar en la hechura de un libro, que no tiene que ser de tela y que puede ser de plástico, que puede llevar incluso fotografías que hoy puedes imprimir de todas estas imágenes que tomas con tu celular. Ahora nosotros podemos fabricar nuestros propios juegos de mesa con tanto, digamos, que tecnología disponible en este sentido de la impresión, ¿no? Ahora, pues todos traemos cámara fotográfica, casi todos en nuestro teléfono celular, aunque no todos imprimimos, pero un día sería conveniente que descargaras estas fotografías o imágenes en una USB de fuera a un lugar a donde puedes imprimirlas y entonces ahí ya tienes postales, por ejemplo, ¿no?, que pueden convertirse después en un libro. Yo sé que existen álbumes de fotos todavía. Bueno, pues eso no es otra cosa que un libro de imágenes. Los bebés leen ya imágenes y si bien hay libros con letras, con texto, también hay libros, libro álbum, donde solo vas a ver dibujos, ilustraciones, fotografías y entonces esto es lo adecuado para los niños. Y no quiere decir que si está grande ya no le vayas a regalar un libro álbum. No importa que si yo ya sé leer, voy a poder disfrutar un libro de estos. Hoy vamos a hablar de libros infantiles principalmente porque sabes que tengo aquí y lo muestro a nuestros amigos que están escuchándonos y viéndonos por Internet. Tú sabes que Radio Mujer se transmite por www.radiomujer.com.mx y en este momento estoy mostrando del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la guía de libros recomendados para niños y jóvenes del 2016. Aquí en Club de Mamás muchos de ustedes, muchas mamás se acercan conmigo y les agradezco su confianza a preguntarme, oye, ¿qué libro me recomiendas? Oye, ¿cuál sería un buen regalo para mi niña? ¿Qué libro nos compramos en la FIL? Y bueno, sobre eso versamos en este programa del día de hoy. Espero que te quedes para que conozcas más cómo es que se hizo esta guía, quiénes eligen estos títulos para nosotros con reseñas y, bueno, muchas recomendaciones ideales sobre todo si vives en México o si estás en el extranjero y te interesa la lectura en español. Así que quédate, estás en Club de Mamás de Radio Mujer. Síguenos en Facebook. Hoy la radio la podemos llevar a todos lados, desde hace unos años, pero ahora con esta fortuna de las barreras y la tecnología que, bueno, pues las han hecho así, delgaditas, delgaditas, y entonces podemos, sí, estar en el auto, llegar a algún lado, le apagamos, llegamos a nuestra oficina, abrimos la computadora, ahí estamos también, en nuestra plataforma digital, por TUNIN Radio, muchos de ustedes sabemos que utilizan esta aplicación de radio en todo el mundo y ahí estamos contigo, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, desde el grupo Promomedios Radio, esa estación, Radio Mujer, le llamamos el sexto sentido de la radio y en este programa que nos gusta tanto, Club de Mamás. Toño Aregel está en Controles de Audio, está César Paz en las cámaras, está Jessica Orozco en los teléfonos y Claudia Donaghi Castro en la producción del programa. Yo soy Claudia Caballero, me encanta tenerte aquí con nosotros y me encantaría saber también en este tema de los libros y el fomento a la lectura, así lo escuchamos institucionalmente, y hay programas de fomento a la lectura. Yo, en casa más bien, le llamo, ¿cómo alimentas el deseo de leer en tus hijos? ¿Qué sucede en esos espacios tan íntimos que son tan de ustedes, o tan tuyos, tan míos, en donde sucede realmente la chispa de engancharte con un libro o algo de leer? ¿Quiénes te leían los cuentos cuando estabas chiquita? ¿O cuál fue esa historia que te gustó tanto? ¿O los primeros libros de cuando tus hijos fueron bebés? ¿O ahora que va a llegar un nuevo miembro a la familia, esta mamá embarazada y este papá también están pensando en qué leerles a sus hijos? Así que yo te pregunto, ¿qué lees? Porque dicen que somos lo que leemos. Entonces yo te pregunto, ¿qué lees? ¿Cuáles son? Y no te avergüences, a veces tenemos esta pena de, híjole, es que yo no soy un gran lector o a mí, pues la verdad es que después de la escuela ya no me interesó leer nada y todo el mundo ensalza mucho, hay las mieles de la lectura y presume de que son de los que se leen sus 5.3 libros al año, etcétera. Independientemente de si cuentas cuántos libros lees al año o no, si disfrutas lo que lees. Y yo te pregunto, ¿qué lees? ¿Me ayudas? Para decir aquí, a través de nuestros micrófonos, vía telefónica o bien por un mensaje de texto, puedes hacerlo desde tu aplicación de WhatsApp, porque además vamos a obsequiar unos títulos que están padrísimos al ratito. Te voy a contar de qué colección se trata, pero son libros para cuentos para toda la familia. La verdad es que algunos clásicos que vas a reconocer de inmediato. Nuestros, nuestras vías de comunicación fáciles en cabina, nuestros teléfonos 31-22-11-90, si quieres regalito, 36-47-18-83. Por Facebook también, por supuesto, puedes entrar a la página Mujer El Sexto Sentido o por el Twitter, arroba Radio Mujer 1040. Puedes enviarnos un WhatsApp al número 333-822-3208. Lo repito, 333-822-3208. Y bien, te quiero comentar y anunciar algo que se dio a conocer y que es importante para todos, porque aquí, cuando menos en esta región, en el estado de Jalisco, hubo al día de ayer una alerta, una duda, un titubeo que, por supuesto, para los padres de familia y para los académicos en la escuela, los directores, es importante saberlo, porque existe un calendario escolar. ¿Ya sabes que se adelantó un día la salida a vacaciones y el regreso a clases? Bueno, yo sé que sí sabes, porque eres alguien que está siempre pendiente de las noticias y que escuchas todo esto. Ayer apenas se anunciaba que habrían de tener una reunión en la Secretaría de Educación y que entonces se pondrían de acuerdo. Pero ya hoy es un hecho, y en los periódicos lo puedes constatar, en los diarios, en línea y en la radio, se hace más compacto el periodo vacacional, se adelanta un día la salida de clases. Te explico cómo nos lo comunicaron. El último día laboral y de actividades en las escuelas, aquí en Jalisco, será el viernes 18 de diciembre, en lugar del lunes 21, ¿sí? Y el regreso a clases será el miércoles 6 de enero, en lugar del jueves 7, como está marcado en el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública. Tú dirás, pero es que ya está marcado y el calendario es oficial. Pues sí, solo que el asunto fue que la comunidad educativa se acerca a la institución, sobre todo madres y padres de familia organizados, y con estas observaciones hechas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la institución hace caso, escucha y decide hacer esta modificación a los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y normal de lo que son los sistemas público y privado. Bueno, se ofreció una conferencia de prensa, es esto importante, sobre todo si vas a seguir a rajatabla el calendario escolar, porque sabemos que muchas escuelas y muchos papás también se pasan por donde quieren el calendario escolar, y entonces, pues bueno, si va a salir el 21, pues ya desde el 14 les habían dicho, pues ya no va a haber clases, nomás vamos a tener aquí una pastorela, y luego vamos a, qué sé yo, juntar un suetertón y se lo vamos a llevar a alguna casa hogar. El tema es que si tus hijos están teniendo ahorita clases, pues está bien porque todavía el calendario escolar está en marcha. Hoy estamos a 3 de diciembre, y entonces la fecha que se pacta como último día de clases y de actividad escolar es el viernes 18 de diciembre. Platícame si así está más o menos lo que tú sabes, porque habrá escuelas que ya mandaron su circular, o habrá papás que ya reservaron sus vacaciones, y se van a ir desde el día 10, desde el 12, ¿no? Van a agarrar el puente Guadalupe Reyes. Entonces, sí, el regreso sí es el 6 de enero, Día de Reyes. Ese es el día oficial en el que regresan los chicos a la escuela ya para el 2016, pero el último día de clases, según el calendario nuevo ajustado, es el viernes 18 de diciembre aquí en Jalisco. Esto es para asegurar que se cumplan con los 200 días que marca el calendario escolar. Así que esto lo dieron a conocer las autoridades apenas el día de ayer. Te lo comunicamos, por supuesto, porque es puntual y es parte de nuestras obligaciones, y además siempre comunicarte estos asuntos nos da mucho gusto para que te enteres aquí. Buenos días, dicen, me gusta, quiero participar por los regalos. Sí, pero si escuchaste de la manera que estamos pidiendo que participes, dinos que lees, dinos que lees a tus hijos, dinos que les gusta a tus hijos leer. Jacqueline dice, a mí me gustan las novelas clásicas, menos de violencia. Un poco de foto me gusta leer también, o de tofu, no sé qué fue, porque hubo ahí un error de dedo, pero no sé. A veces también leemos cuestiones que están como muy en el presente, digamos. Si en este momento yo tengo un reto con mi hijo que, pues ya me dijeron que tiene déficit de atención, entonces voy a leer libros que me sirvan para entender este trastorno de conducta. Si ahorita resulta que hay obesidad en mi casa, ya sea porque yo traigo un sobrepeso o porque uno de mis hijos ya está también pasándose por ahí, ya es un niño gordito, pues entonces empiezo a leer material que me dé recursos para poner en práctica y muchas veces complementar algún tratamiento, alguna terapia que yo esté llevando o incluso una dieta. Entonces, bueno, libros de todos. Siempre buscamos hacértela fácil en el tema de disfrutar la Feria Internacional del Libro, si estás aquí en Guadalajara. Y si me escuchas en otra ciudad de México, fíjate que es un buen pretexto para venir a Guadalajara. Yo sí conozco gente que toma en cuenta, si puede, sus vacaciones y entonces, si no les es posible durante toda la semana que dura la feria estar aquí, cuando menos el fin de semana, venir con su familia. Ayer me dio mucho gusto, saludé a un par de mamás, bueno, familia, venían a la familia entera y que me jalan, oye, tú eres Claudia, club de mamás. Bueno, casi me cantan hasta la canción, nos tomamos fotos, me platicaron y me enseñaron qué era lo que habían visto, lo que habían comprado. Siempre es un gusto entre los pasillos de la fila encontrarse gente conocida y querida. Aquí a los papás los consentimos mucho con libros y cuando regresemos de la pausa comercial, además de obsequiar estos títulos, te voy a contar cómo hicieron con Aculta una selección de los libros clásicos y los cuentos clásicos, estos que conoces de La hormiga y la cigarra, Pulgarcito, Barba Azul. Cómo los llevaron a una actualización, les dieron un formato muy llamativo, muy padre, de alguna manera los cobijaron con ilustraciones también de mucho colorido, y entonces hoy van a ser estos libros que se obsequien y nos van a deleitar en los próximos minutos aquí en el programa. Quédate con nosotros, estás en Club de Mamás y recibimos más tus mensajes. Bueno, muchas recomendaciones con la Feria Internacional del Libro y además un avance. Espero que mañana nos puedan escuchar y si no, hagan todo lo posible, porque a esta hora del día de mañana en nuestro programa vamos a contar con la presencia de Marcela Sabio, una mujer lindísima, con una trayectoria impresionante en el tema de las letras y la narración oral. Le podríamos llamar aquí cuentacuentos, pero es una auténtica narradora oral, que es todo un arte. Requiere una preparación especial. No es cualquier persona que se sabe una historia y te la platica. Se sube a un escenario y te transforma. Y además ella es músico. Entonces juega con la palabra, juega con las historias y está a partir del día de ayer en Phil Niños. Y seguro muchos de sus hijos ya habrán disfrutado, si es que los llevó a la escuela, hubo paseo ahí escolar, o si van a llevarles ustedes por la tarde también, este jueves y viernes tendrán espectáculos en Phil Niños, que lo puedes ubicar si tienes un programa o si vas a checar en Internet en todas las actividades de la Feria Internacional del Libro para Niños. Tiene el clasificado de Once Upon a Time. Así le pusieron a la participación de ellos. Y van a estar mañana con nosotros, nos van a contar unas historias. Espero que tú estés aquí, por favor, y que luego no digas que no les avisé, ¿eh? Para que en punto de las 10 de la mañana sintonices tu club de mamás como lo haces siempre y que, por supuesto, participes porque es un agasajo. Lo viene solo a contar a nosotros para que los que no puedan ir a la Phil porque estén en otro lugar, pues también se sientan cobijados de lo que es lo que Radio Mujer ha hecho por muchos años, que básicamente es traerse a la Phil aquí a esta cabina con todos los programas que tú puedes escuchar. Y bien, esto que tanto nos apasiona, que es la educación infantil y la crianza, definitivamente, pues nos deja con la oportunidad ahora de recomendarte algunas historias y libros. Bueno, ahí te va. Yo te decía que existe una guía de libros recomendados para niños y jóvenes. La puedes conseguir en la Phil. Sí, esto es muy padre porque además está cobijado, está avalado en este caso por Conaculta, que es un apartado del gobierno de México, ¿sí? En el sentido estricto es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y en asociación, vamos, con IBI México, que también por muchos años han estado intelectuales de la lectura, profesionales del libro, dedicados a seleccionar contenidos aptos para niños. Entonces, bueno, justo tiene que ver con recomendaciones de Conaculta e IBI para esta guía de libros recomendados y además la van actualizando año con año. Esta es la primera, la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, General de Publicaciones de Conaculta, es quien nos envía también este comunicado y nos hace saber a Club de Mamás que tanto en las escuelas como en los hogares, las librerías, las editoriales, las bibliotecas, podemos echar mano de esta información sobre los premios internacionales que se les otorgan a los libros infantiles o libros para niñas y niños y libros para jóvenes, ¿sí? IBI es la Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, es una asociación civil aquí en México y año con año, en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, publican esta lista comentada de libros que las editoriales le hacen llegar desinteresadamente a la biblioteca BS, la que un grupo de especialistas tiene para evaluar y conformar estas recomendaciones. Entonces, pues, vale la pena porque además tú te vas a encontrar con las listas de honor, ¿sí? Los que votaron por los mejores y además más de 100 obras en donde viene clasificado. Lo estoy mostrando a los papás que nos ven por internet y a los que después nos van a seguir por YouTube o la plataforma de Radio Mujer, Radio Mujer GDL, que es el canal de YouTube de Radio Mujer y también, por supuesto, por nuestro sitio web, en donde te da una reseña de las historias, de qué se trata la historia, cuál es la editorial, qué temas trata, ¿sí? Este u otro libro. Y de esta manera, bueno, pues, los bibliotecarios o las maestras puedan también tener una guía porque son clasificados 22 libros como favoritos y un jurado especializado otorgó incluso en esta ocasión un reconocimiento al buen libro que es el Cuentacuentos de Antonia Micaelis, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Hablando de este libro, se trata de una novela escrita con una prosa clara, poderosa. Ya iremos conociendo cada uno de ellos, pero bueno, aquí el asunto es saber que existe y yo creo que tú ya habías escuchado por parte de Club de Mamás hablar de esta guía, de la guía que recomienda Conaculta e Ibi, una guía de libros recomendados para niños y jóvenes que, bueno, también participa la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, y se publica desde finales de la década de los 80 para orientar a papás, a mamás, a maestros, a promotores de lectura que se interesen en acercar a niños y jóvenes a los libros de una manera libre. Entonces, bueno, si quieres una recomendación confiable, qué bueno que has asistido a Club de Mamás, a nuestros talleres, a nuestros eventos, que nos escuches por la radio, que te metes al sitio web de clubdemamás.com, porque ahí tenemos recomendaciones confiables, pero si además quieres una institucional, pues aquí están, son 154 títulos que se integran y que la selección que se hizo fue con mucho cuidado, un profundo análisis. La verdad es que, bueno, ordena en cuatro etapas a los destinatarios, pequeños lectores, los que empiezan a leer, los que leen bien y los grandes lectores. Y además incluye una sección de recomendaciones para maestros y mediadores. Y, por si esto fuera poco, un directorio de editoriales y distribuidoras. Son recursos muy útiles para quienes promovemos la lectura. Tú sabes que yo soy promotora de lectura desde que inició Club de Mamás con los talleres. Y muchos de ustedes incluso nos siguen desde que hacíamos este taller de Alimentar el Deseo de Leer en la FIL. Me gustaría saber si anda por ahí alguna mamá que haya tomado estas capacitaciones y que siga, por supuesto, haciendo su tarea y su labor de fomentar la lectura en casa, con sus hijos, con sus nietos, con los sobrinos y, por supuesto, con los alumnos de las escuelas. Si lo puedes encontrar en la FIL, busca el stand de Conaculta en la FIL, que con mucho gusto ahorita te daré los datos de cómo puedes llegar a él. Pero si ya fuiste, si ya te vas a internar en estos pasillos de la Feria Internacional del Libro y si te lo dijeron, pues te olvidó. Es tan fácil como que llegues al ingreso, busques el mapa y, es más, hay muy amables muchachos en los módulos de información que te están diciendo y te están orientando hacia donde tú quieres ir y qué es lo que estás buscando. Entonces, yo estoy buscando el stand de Conaculta y así de esta manera te van a dirigir con ellos. Ahí es en donde vas a encontrar estos libros de los que quiero platicarte un poco más, que también te los estamos mostrando en el sitio web ahorita en nuestra transmisión en vivo por www.radiomujer.com.mx. Es una colección de el sello Alas y Raíces que tú sabes siempre han cuidado mucho también para niñas y niños. El material, tanto el contenido, el texto, las ilustraciones. Y Conaculta, esta Dirección General de Publicaciones de Conaculta, digamos que trae como novedad también para la FIL. Esta colección, realmente vale la pena que la veas, que la disfrutes, porque viene en un formato como tú, si lo estás viendo, ya te darás cuenta, grande. Y si no lo ves y me escuchas solo por radio, te estoy hablando de que es un libro que mide en su altura alrededor de 20 centímetros, sobre 15 de ancho. Y que su portada es muy colorida porque cada uno de los cuentos trae su propia portada, trae un ilustrador específico que es el que de alguna manera le va a dar vida a estas historias. Tengo en mi mano La Cigarra y la Hormiga. ¿Te acuerdas? Es una fábula, ¿no? De Sopo. La adaptación la hace Carla Feisler y la ilustración es de Abraham Balcazar. Y, bueno, estamos acostumbrados a que cuentos como este o el de Barba Azul, por ejemplo, ya los niños lo conocen, ya se los hemos contado. O quizá tienen un libro donde han visto los dibujitos que le decimos. Pero una cosa son los dibujitos que se hacían en los cuentos comerciales, en los ochentas y noventas, a lo que se viene haciendo del milenio para acá, ¿sí? O sea, hay dos o tres décadas donde se han, bueno, galardonado incluso a ilustradores que tienen un trazo muy interesante. Es decir, no son solo dibujitos, son obras de arte. ¿Por qué no poner a disposición de niñas y niños obras de arte para que ellos, con cuentos clásicos, también vayan estimulando esta parte que tiene que ver con un criterio y un, digamos, un acercamiento hacia lo artístico? Para muchos de ellos, estas pueden ser líneas que les estimulen y les motiven a ellos en sus próximos dibujos también combinar estos colores. Así que, bueno, son libros que se obsequian, además, que Conaculta nos los dio de regalo a Club de Mamás para ustedes. Así que llámenos, mándenos sus mensajes y regresando de la pausa comercial estaremos comentando algo más que les pueda hacer de interesante para aquí en Club de Mamás. Regresamos entonces. Saludo a las mamás y papás lectores que además nos escriben y que nos dicen aquí en sus textos a mí me gusta leer suspenso, dice María Soledad, cuentos, novelas, yo me apunto, apuntadísimos todos los que deseen. María Soledad, gracias, dice que, pues sí, le gusta leer suspenso, ya dijimos, es que se me confundió con el de Gabriel. Gabriel también nos está escuchando, nos mandó por Facebook aquí su recadito. Dice, yo leo mucho de historia, libros clásicos, tengo hijos pequeños que ya están leyendo, les inculcamos el hábito de la lectura, menos lágrimas y risas y el libro vaquero. Muy bien, Gabriel. Bueno, dicen que lo que sea que leas, pero que leas. Entonces, bueno, ahí es el debate. De hecho, por eso ocurren estas ferias. Ahí es en donde se pone muy sabroso porque de repente hay quien dice, todo es válido para leer, ¿no? Hasta los WhatsApp, y yo les decía ayer, a ver, y si junto todos los WhatsApp del año y los imprimo, entonces ya me van a salir mis 5.3 libros del año, ¿verdad? Entonces, bueno, también es como el contenido de lo que lees. Si esto que estás leyendo te está transformando, te está dando ideas, te está haciendo mejor persona, te está ayudando a resolver problemas. Hay libros de autoayuda, ¿no? Quiere decir que todo lo que leamos deba ser autoayuda y hágalo usted mismo. Y ahora sí, cocine fácil. Bueno, de todo, ¿no? A Leti dice, a mí me gusta leer psicología infantil y superación personal. A veces también nos pasa que, pues digamos que nos quedamos con un género o a veces hasta con un autor. Pues es como la música, ¿no? Te gusta José José, ay, oyes de José José, ya te la sabes todas. Y ya pasaron 20, 30, 40 años y tú sigues oyendo a José José. Está bien, pero pues hay más peces en este océano enorme. Entonces, también a veces con los niños ocurre que, pues, nuestra buena voluntad dice, les voy a contar un cuento y entonces, pues, no tenemos en casa libros. Y, pues, ay, a ver, pues, a ver, ¿cuál nos contaba tu abuelita? No, pues el de la caperucita. Bueno, vamos a contar el de la caperucita. No tengo nada en contra de la caperuza, pero ya chole. O sea, vamos abriendo también la posibilidad de la imaginación de nuestras niñas y niños con nuevas historias. Entonces, bueno, dice Rosy, Rosario, yo participo, me encanta leer libros de cuentos, libros de psicología. Las mamás se expresan aquí en el club. Dice, viajas a otros lugares con la lectura. En la escuela de mi hija yo aprendí a disfrutar junto con los niños la lectura. Soy lectora voluntaria. Muy bien, muchas gracias. Yo soy educadora, me dicen aquí, Aurora, me gusta leer. Yo quiero tener ese libro. Ah, bueno, del libro que estaba yo hablando hace rato, de la colección que les comenté hace rato, de estos cuentos que fueron adaptados y ahora con ilustradores y con textos también muy bien cuidados y en unos formatos padrísimos que son los que ustedes están viendo en este momento. Si nos siguen por radiomujer.com.mx y si no ya se los describí, son libros grandotes, bonitos. Los encuentran en el stand de Conaculta. Además, Conaculta ofrece precios muy, muy económicos, ¿sí? Son, digamos que accesibles porque están cuidados para ello. Entre las calles G y H sobre la avenida Novelistas en la FIL, ubiquen el stand G de Gato 5. Ahí está Conaculta, G5. Y ya saben que van a ir papás y mamás del club a buscar estos libros. Así que ustedes lleguen y digan, ¿dónde están estos? Ahí en el G5 del área nacional de los stands que tiene FIL, está también la guía de la que les acabo de hablar, de esta selección que hace IBI y que realiza junto con Conaculta esta selección de libros recomendados, ¿eh? Ay, aquí la tengo. Se me pierde de repente. Guía de libros recomendados para niños y jóvenes 2016, ¿eh? O sea, qué más adelantadito lo quieres. Ahí lo puedes encontrar y también a muy buen precio. Quiero platicarles mucho porque yo me la paso en la FIL todos los días, a toda hora guiando, si no estoy, por supuesto, al aire, ¿verdad? Y entonces, con mucho gusto, si tienen alguna sugerencia que hacerme, yo siempre estoy atenta a, ¿ya viste aquello? ¿Ya fuiste aquello? ¿Ya compraste aquello? Bueno, a veces el presupuesto, pues, es limitado, pero también estamos con el ojo puesto en que hago una listita de lo que no alcanzo a comprar y entonces durante el año lo voy buscando. Hablando de cuidar el bolsillo, si vas a ir a la FIL, visita el stand de Ciudad de México, ¿sí? En el área internacional, hay un área internacional donde está el stand de Ciudad de México, ¿sí? Así como, pues, hay Secretaría de Turismo o la Universidad Autónoma de México pone su stand, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México puso un stand. Están obsequiándote un libro, el que tú quieras. Así que si tú llegas con tus hijos, tienen un área de libros infantiles y juveniles. Puedes ir para que te regalen tu libro. Si a ti te gusta la cocina, si a ti te gusta la arquitectura, si quieres un libro de fotografías de la Ciudad de México, no es que hable de la Ciudad de México, todos los libros que tienen ahí, sino el gobierno de la Ciudad de México se dio a la tarea de editar una serie de temas. Además, está padrísimo el stand y está padrísimo el contenido que tienen editorial y lo que está padrísimo es que te regalan un libro. Entonces, yo me quedé encantada y dije, aquí tienen que venir las mamás y los papás. Así que conste que te estoy dando buenos tips, ¿eh? Si vas a ir a la FIL en el área internacional, busca el stand de Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, y llegas y te van a regalar un libro. Yo creo que si vas con tus hijos, le van a regalar un libro a cada uno de tus hijos, ¿sí? Porque pues no te pueden regalar a ti todos. Ah, es que fíjese que tengo seis hijos, entonces deme seis más el mío. Pues no, ahí no te lo van a poder regalar, ¿eh? Pero sí, diles a tus hijos grandes, a los jóvenes, a los adultos. No creas que solo es de libros infantiles. Gracias a todas, Claudia Vargas. La saludo a las que puedo. Patti Herrera, que me están diciendo aquí que me gusta leer. Soy lectora de escuela de mis hijos. Qué bueno, maravilloso. Y lo mejor que era lo que mencionaba este papá hace un rato. Bueno, Gabriel, ¿no? Pues yo les leo, pero además yo leo también. Y el hecho de leer yo, pues hace definitivamente la gran diferencia a andar con el discurso de, ay, sí, hay que leer, sí, hay que leer. No, bueno, si yo no digo nada y simplemente me ven mis hijos leyendo, pues definitivamente el ejemplo arrasa, ¿no? O arrastra. Ay, no, eso no me gustó. Oigan, les quiero platicar algo rápido. Ayer estuve en la presentación de un libro titulado Niños Futbolistas. Y pues la sorpresa fue encontrarme con un tema álgido, que ya lo trataremos con el autor con todo el tiempo del mundo, pero yo le pedí que si por favor me podía comentar algo para las mamás y papás del club. Porque resulta que este libro evidencia lo que es un mercado de niños que quieren jugar fútbol. ¡Sí! O sea, las grandes empresas de fútbol que contratan a sus jugadores y que están a la casa de nuevos talentos, pues están a la casa de niños y niñas también, pero principalmente niños talentosos. Pero aquí es un tráfico de menores. Te quiero contar todo, pero no me alcanza el tiempo. Te comparto lo que el autor dijo sobre ello para Club de Mamás. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Para un programa de qué? ¿Para un programa de qué? Para papá y mamá. Ah, ya, ya. Creo que no hay dimensión del problema porque te estás planteando. ¿Cómo puedes identificar como un papá que tiene un sueño? Claro, lo que pasa es que yo trato de poner el tema, yo no juzgo a los padres, pero hay mucha gente que lo juzga. En el libro Niño Futbolista hay una parte donde yo hablo con el padre Neymar. Y el padre Neymar dice, yo soy el papá de Neymar dentro de mi casa. Yo doy un paso fuera de mi casa y paso a ser el gerente de la empresa Neymar. Entonces cuando tú cuentas eso, hay mucha gente que se horroriza. Pero también hay mucha gente que dice, obvio, porque su papá ya tiene que estar encima para que no se aprovechen y no sé qué. Y otros dicen, pero ¿cómo van a desmercantilizar tanto la relación? Entonces, ahí hay un conflicto. Cuando hay un conflicto, cuando hay contradicciones, cuando hay cosas que nos ponen en duda, es el momento en que nosotros tenemos que debatir, pensar y conversar. No es que tenemos que decir, los padres son todos buenos, los padres son todos malos. Es más complejo que eso. Y en el mundo del fútbol pasa mucho. Aquí se los dejo, porque vale la pena que si se van a dar una vuelta a la fil, también consideren el libro de niños futbolistas. No es un libro para niños. No es un título para niños que quieran ser futbolistas. Es para padres que tienen hijos, que les gusta el fútbol, y padres y madres que sueñan con que sus hijos sean futbolistas. Está tremendo, ¿eh? Interesante. Para que, bueno, tomen el dato, se los comparto en el Facebook de Club de Mamás. Quiero dar los nombres de los ganadores. Rosalba Lara, Elsa Becerra, Aurora Pérez. Por lo pronto son ganadores esta mañana en nuestro programa de radio. Ojalá que participen más mañana en Punto de las 10. Síganos en el Facebook de Club de Mamás. Yo soy Claudia Caballero. También tengo mi Facebook ahí como perfil público para que de ahí con mucho gusto las preguntas que tengan las estaré atendiendo. Hasta mañana. Buenos días.